Hola, ¿qué tal? Soy Milton y hago parte de la Colombian Swim Bam. Y hoy queremos saludar a nuestro hermano Lancho y a su prestigiosa empresa Prestige Show en Turquía. En su octavo aniversario. Felicidades, Colombia presente. ¿Qué tal amigos? Soy José Manuel Sánchez, director de la Caribbean Swim Bam de Colombia. En esta ocasión saludando a nuestro hermano Lancho que se encuentra de aniversario. ¡Feliz aniversario, Prestige Show! Hola, soy Diego Castillo, cantante de la Caribbean Swim Bam de Colombia. Y pasaba por aquí a desearle un feliz aniversario a nuestro amigo Lancho y su prestigiosa compañía Prestige Show. ¡Chao, chao! ¡Felicidades! Saludos, ¿cómo están? Soy Alejandro, bajista de la Colombian Swim Bam acá en Colombia. Y el día de hoy queremos felicitar a la agencia Prestige Show por su octavo aniversario. Esperemos que estén pasando un muy buen día. Y también esperamos estar en el noveno, en el décimo, onceavo y doceavo. Y todos los años que podamos estar celebrándolos con ustedes. Saludos desde Colombia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juliana Torres, vocalista de Caribbean Swim Bam. Y este es un saludo muy especial para Lancho y su compañía Prestige Show en su octavo aniversario. ¡Muchas felicidades! ¡Colombia presente! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego López, trompetista de la Caribbean Swim Bam. Y en esta ocasión queremos saludar a nuestro amigo Lancho que se encuentra en su octavo aniversario. Muchas bendiciones y éxitos. Música Gracias por ver el video.